La hermosa tierra de Narmántica Hubo una época en la que la hermosa tierra de Narmántica estaba protegida por una hermandad de valerosos guerreros y hechiceros capaces de manejar la magia tan hábilmente como con la espada. Estos caballeros mantuvieron la paz durante cientos de años y la hermandad de los caballeros de la luz, como si hacían llamar, dejó de ser necesaria por lo que se dedicaron a transmitir su conocimiento de generación en generación. Pasaron los años y demasiada paz tampoco era buena, todo necesitaba un equilibrio. Y así fue como empezó una era en la que la corrupción, los robos y los asesinatos llegaron a ser el nuevo mal de los habitantes de Narmántica. Los caballeros de la luz decidieron actuar una vez más, pero esta vez se volverían arrogantes y empezaron a combatir entre ellos, provocando una guerra civil que dejaría incontables pérdidas. Tras años de batalla, la hermandad se dividió, ocultándose de la deshonra y la desdicha que había hecho Mella en ellos. Ahora, dos mil años después de su creación, la hermandad está casi extinguida. Apenas es un recuerdo en los libros de historia, y los pocos que quedan prefieren vivir inadvertidos ante los ojos de aquellos que puedan juzgarles por lo que hicieron. Apenas es un recuerdo en los libros de historia, y los libros de historia, y los libros de historia, y los libros de historia. Apenas es un recuerdo en los libros de historia, y los libros de historia, y los libros de historia, y los libros de historia. Con un limitado en los libros de historia, y los libros de historia, y los libros de historia, y los libros de historia… ¡Gracias! Ya era hora que dejaras los bosques y las tabernas de malvivir Aquí la tienes, te la guardé tal y como indicaste, por si regresabas ¿Estás seguro? ¿Por qué ahora? Siento que ha llegado el momento ¿Acaso los dioses no te han avisado de esto, viejo amigo? Los dioses están muy ocupados en sus asuntos Creo que hace tiempo que nos dejaron a nuestra suerte Por eso mismo lo tengo que hacer ¿Pero tan terrible es? Créeme, si no lo consigo lo sabrás Hay algo más que puedo hacer, el pueblo... La gente del pueblo no echará de menos este rostro Cuídate, corren tiempos difíciles Aguarda, tengo algo para ti Esto será tu luz en las tinieblas, consérvalo bien Que los dioses te guíen Hay la letra, infaneone ¿Qué significa que los dioses te guíen? La letra, infaneone Le porqué es otro Las de que no se cuíen Aquí tienen un montón Tienes dos Y para los dioses, que la lesión Es una vez que las envidias Se los dioses te guíen Se los dioses Eres que los dioses Se deten la las tiendas ¡Gracias! 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 ¿Otra vez tú? ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejar de seguirme? ¡Gracias! No, no te acerques. Esta una rata se escondería mejor. Me llamo Irialda. ¿Te he preguntado tu nombre? Estás lejos del pueblo de Don Laendor. Deben estar buscándote. Termínate ese trozo y lárgate. ¿Entendido, pequeña rata? Un caballero no dejaría nunca marchar a una dama sola en el bosque. Yo... Yo no soy un caballero. ¿Y tú? ¿Y tú eres solo una pequeña rata molesta? Este bosque no es lugar para ti. Puede que a la gente del pueblo la engañes, pero a mí no. Yo sé quién eres. Bien. Y entonces, ¿quién dices que soy? Eres Sirvanes Olsen, caballero de la luz, protector de Narmántica. Chiquilla, ¿crees que si fuera un caballero estaría comiendo esta escuálida alibaña y viviendo en el peor de los bosques de toda Narmántica? Mira, chiquilla, será mejor que te largues de aquí antes de que este noble caballero cambie de opinión y pueda hacerte daño. Jamás harías daño a una dama. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Gracias! Ayúdeme, por favor Toque un poco de agua y descanse, se le pasará la tuya ¡Ahora! ¡Está diciendo, estálo! El buen samaritano, has caído en el viejo truco, ¿eh? ¡Soltadme, malditos! Tranquilo, me temo que nos hemos confundido, ¿verdad, muchachos? ¡Pero jefe! Venga, soltad a nuestro amigo, todo ha sido un malentendido ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mis amigos y yo nos encargamos de la seguridad de este camino No queremos que gente indeseable pueda hacerle daño de algún modo a los viajeros Pues tener un poquito más de cuidado la próxima vez Eh, 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 eh Nosotros no trabajamos gratis Por tu protección, nos tendrás que pagar algo, ¿no? No tengo nada que ofreceros Me parece que no lo has cogido Si quieres que no te hagan daño Si quieres que no te hagan daño, tendrás que pagar por las buenas o por las malas Os he dicho que no tengo nada Os ruego que me dejéis seguir mi camino ¿Te has creído que somos estúpidos? Será por las malas Veamos que tiene este montón de estilco ¡Quieto ahí! Chicos, mirad lo que hay aquí Pero tú quién diablos eres Da igual Pronto será un maldito cadáver Trae el palo Ten ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí! ¡Fue allí! ¡Ven aquí, pequeña! ¿Quién? Mira, hemos encontrado una rata ¡Soltadme, malditos estúpidos! ¿No sabéis con quién os la estáis jugando? Mira, hoy parece ser nuestro día de suerte Esto mejora por momentos Vamos a tener que enseñarla a modales Te vas a arrepentir Y mucho ¡Ah! 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 ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡No era aquí! ¡Ah! Buenas tardes, sacerdote. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Busco a un hombre que pasó por aquí hace pocos días. Necesito saber por qué. ¿Hombres? ¿Mujeres? Pasan mucho de pueblo por esta... No me hagas perder el tiempo. ¿Sabes a quién me refiero? ¡Dímelo! Es demasiado tarde. Ha iniciado su viaje. ¡Has fracasado! ¿Tarde? ¿Fracasado? Esto solo acaba de comenzar. No, 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 no. Ya estás despierto. ¿Estás mejor? ¿Cuánto tiempo ha...? Has estado inconsciente un día y medio. Maldita sea. No te preocupes. Yo he estado cuidando de ti. ¿Cómo? ¿Cómo lo ha...? Hierbas curativas. Cuando se está tanto tiempo viviendo en el bosque... ...se aprenden algunos trucos. Lo sabía. Sabía que eras tú. No sé de qué estás hablando. ¿Cómo puedes seguir negándolo? La he visto. Sé quién eres. La robé, de acuerdo. No es mía. Sobre todo no soy quien crees que soy. Ten cuidado, no puedes. Aún estás débil. No. No necesito tu ayuda. ¡Lárgate! Déjame en paz. No. He visto cómo luchabas. Solo un caballero lucharía así. He crecido con vuestras historias. Lo sé todo sobre vosotros. Siempre he querido ser alguien como tú. No tengo a nadie más. Por favor. Déjame ir contigo. Mira. Te estoy muy agradecido por lo que has hecho por mí. Pero te juro que... Me protegiste. Iba a morir y me salvaste la vida. Dime. ¿Quién hace eso en los tiempos que vivimos? Mira. Esto no es un juego. Di mi vida por ello. Y el destino solo me ha devuelto. Más que dolor y sufrimiento. Solo quiero apartarme. Olvidar todo esto. Y por más que lo intento... No puedo. Prefiero que me vean como un loco en el bosque un caballero caído. Pero... No es lo que querías oír. Pero es la verdad. No son trepidantes aventuras luchando contra dragones y criaturas. Esto no es el destino que tú quieres, jovencita. Créeme. A partir de ahora cada uno seguirá su camino y no se hable más. Es hermoso, ¿verdad? ¿Por qué me has traído este lugar? Es el valle de las lágrimas heladas. Pensé que era un buen lugar. Aquí no nos seguiría nadie. Explícate. La gente del pueblo no bien nace aquí. Por temor a las historias que hablan de fantasmas. ¿Fantasmas? Sí. Dicen que... Hace unos años murió una joven doncella aquí, en este valle. Cerca del río. Y congela a los hombres que intentan bañarse en él. ¿Y no tienes miedo? Yo no soy un hombre. Anda, voy a recoger algo de leña. Necesitamos luz y calor. La noche se acerca. Cuidado, podría... Tranquilo, no va a hacerme daño. ¿Qué es? Es una hora de la noche. Dicen que son las protectoras del bosque. Ellas cuidan las pequeñas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Bueno, cuéntame cómo has llegado a esta situación. Dejé el pueblo de don Laendor en busca de los caballeros. Y después de tantos años viviendo por aquí, sé desenvolverme en estos parajes. ¿Y como una pequeña como tú sabe hablar también? ¿Y mostrar este respeto? No recuerdo bien. Mis padres me educaron. Pero lo que mejor recuerdo son las historias de caballeros que escuchaba en el templo mientras esperaba a mi madre en el pueblo. Mi padre solía ir y venir. Pero cada vez que venía, pasaba todo su tiempo conmigo. ¿Y dónde están tus padres? Un hombre malo los apartó de mí. ¿Un hombre malo? Debió ocurrir cuando era muy pequeña. Apenas recuerdo huir de mi casa. Mi madre tenía miedo. Un destello. Y de pronto estaba en otro lugar. A salvo. No he vuelto a verles desde entonces. ¿Sabes leer o escribir? No. ¿Sabes luchar? No mucho, pero tengo buena puntería. ¿Sabes defenderte? ¿Cuántos años tienes? ¿15? ¿16? Tengo 17. Uf, perdona, 17. No tienes suficientes inviernos. Tu intención es buena, pero mejor... Déjalo estar. Mañana te acompañaré al pueblo de Don Laendor. No, pero puedo aprender. Será mejor que duermas. Vigilaré la lumbre. Pero... Mañana hablaremos. No, mañana te acompañaré a mí. No, mañana. ¡Gracias! 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 ¡Está tejiendo bastante! ¡Suéltame malditos! ¿No sabes con quién nos está equivocando? ¡Sala! ¡Mártik! ¡Ajritán! Has renacido para servirme. Te amo. Vas a poder vengarte de lo que te hicieron en vida. Encuentra al caballero y a la muchacha. ¡Mata a Vanes! ¡Mata a Vanes! ¿Por aquí no se va al pueblo? No vamos al pueblo. ¿Pero entonces eso quiere decir...? Tengo algo que te pertenece. Si quieres ser mi escudera tendrás que aprender a luchar. ¿Con un palo? Veamos a ver esa destreza, pequeña rata. ¡Oh! ¡Oh! ¡Menudo adiestramiento, muchacha! Nunca te confíes, ni bajes la guardia. Debes entender la espada como una extensión de tu brazo. ¡Vamos! 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 ¿No está nada mal? Tengo algo para ti. Tengo algo para ti. ¡Bien! Que estás de verdad. Cuidado. Gratitud. Anda, ve. Pero no te alejes. Alguien. ¿Vas a pasar? Reviva. En el caer. No se pierdan. Te wohl Shawna. Elis. Elis. Los. Elis. 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 Otra vez Otra vez Si quieres agarrarlo en un duelo Sorpréndele cuando menos se lo espere Para, 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 para Otra vez No, otra vez Mi padre siempre decía Que el arma más poderosa de un caballero Es la magia ¿Es verdad? Sí, es cierto ¡Guau! ¿Cómo lo has hecho? ¡Enséñame, por favor! Espera La magia no es algo que se pueda utilizar así como así Solo las personas que nacieron con el don pueden usarla Estoy segura de que yo podría Mi padre siempre decía que yo era especial Dame una oportunidad Los padres dicen muchas cosas para que las niñas las dejen dormir ¡Eh! No tan rápido La magia requiere concentración y voluntad Se puede hacer prácticamente cualquier cosa que pienses Pero para usarla Debes aprender a canalizar las energías vitales ¿Canalizar? ¿Energías vitales? El fuego, el agua, la tierra, el aire De ellas cogemos prestada su fuerza ¿Para qué? Para crear fuego, mover objetos, hablar mentalmente ¿Y no podrías usar tu poder para derrotar a tus enemigos? Sí, eso también ¿Entonces? ¿No te sería más fácil acabar con ellos sin necesidad de una espada? ¡No! ¡No! ¡Eso jamás! Te... Te volverías... ¿Te volverías qué? Algunos de mis compañeros pensaban igual que tú Pudiendo utilizar la magia para qué usar la espada De lo que no eran conscientes es que poco a poco Sus corazones, su fe Se iba corrompiendo Y un caballero corrupto se convierte en un caballero negro ¿Caballero negro? Jamás había escuchado nada parecido Ni tú ni nadie En eso consiste este viaje De momento te contaré que buscamos un objeto Y si lo encuentro todo, todo Comenzará de nuevo Te ayudaré Estaré contigo hasta el final, Sir Vanes Vanes Llámame solo Vanes, vale pequeña Acuéstate pronto Mañana volveremos al bosque de las montañas blancas Y reemprenderemos nuestro camino Ten Más Irialda, 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 despierta, coge tu espada, ¿qué pasa? No permitiré que le hagas daño, ¡criatura asquerosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Corben y yo... Se comenzó una guerra civil que se llevó por delante a gran parte de la población de Narmática. Por ello tuvimos que ocultarnos los pocos que quedábamos. No has intentado buscar a nadie más. Quizá entre varios consigáis derrotarle. No es tan fácil. La gente culpa más órdenes de lo sucedido. Y porque Corben y yo somos los últimos de cada orden. Pero me dijiste que con este viaje podrías empezar de nuevo. ¿A qué te referías? No es tan fácil. Yo no poseo todo el conocimiento de la orden. Y para poder comenzar de nuevo necesito ese objeto. Digamos que se trata de un libro. Que contiene la información y los secretos de las dos órdenes para poder comenzar de nuevo. Y basta de preguntas que el tiempo aprevia. ¿Estás bien? ¿Te ocurre algo? No sé. Me encuentro un poco mareada. Toma, bebe un poco de agua. Creo que necesito ir a... De acuerdo. Pero no te alejes. Hemos de tener cuidado. Tu dolor de cabeza no es casualidad. Este bosque es peligroso. Ya debemos de estar en los dominios de Erindor. Hace tiempo, los caballeros encomendaron al brujo Erindor. Su mayor secreto, a cambio de un trato... peligroso. ¿Ese secreto es el objeto que buscamos? Sí. La orden se sumió en la guerra. Y el brujo queda atrapado por la eternidad en su custodio por el secreto. Bajo la forma de una serpiente se alimenta de las pobres almas que sucumen a su poder. Los lugareños cuentan que aparece bajo la forma de una serpiente. Leyendas. Muchacha, estás tardando mucho. Ya he terminado. ¿Has prestado atención a lo que te he explicado? Sí. ¿Has prestado atención a lo que te he explicado? Sí. Tendríamos que ir hacia el noroeste. No deberíamos tardar en encontrar lo que hemos venido a buscar. ¿Al norte? Nunca había estado tan alejada del poblado. Allí es donde está la fortaleza de Erindor. Dentro está el objeto. Vanes, ¿por qué no paramos un rato? Estoy cansada. La verdad es que llevamos todo el día caminando, pero Corben... Corben también tiene que entrar en el bosque e irá más despacio. De acuerdo. Paramos unos minutos. ¿Pero qué estás haciendo? Vamos, Vanes. Relájate. No has parado desde que emprendimos el viaje. Creo que el dolor de cabeza te está afectando demasiado. Déjame que haga realidad tus deseos, caballero. ¿Pero qué haces? Vamos, caballero. ¿Por qué si no ibas a ayudar a esta joven? Has estado demasiado tiempo solo. ¡Calla maldita sea! Pobre caballero. ¿Acaso he roto alguno de tus votos? Cualquiera desearía tenerme. ¡Vamos, Vanes! ¡Poséeme! Erindor. ¿Qué te ha pasado? ¡Dímelo! Cierra tu sucia boca, brujo. Irialda. Escúchame, lucha. ¡Lucha! Buen intento. Pero ella no está aquí. Sucumbió. No. 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 Voy a sacarte de él Eres un necio si crees que puedes hacerte con el objeto No vas a impedir que salga de este maldito lugar Dame tu alma, caballero Irialda, Irialda dime algo por favor ¿Estás bien? Irialda ¿Cómo? Es la primera vez que me llamas por mi nombre ¿Por qué? Irialda 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 Todos tenemos un punto débil, Corren. Un poder se alimenta de tu dolor hacia él. ¿Por qué lo hiciste? No, no, espera, no. Dolor. Dolor es el engaño. Es la traición de los tuyos. ¿Quieres saber lo que es el dolor? Yo te enseñaré realmente lo que es el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí se ve algo Allí está La fortaleza de Erindos Irialda, a partir de ahora la cosa se va a complicar No tengo ni idea de lo que encontraremos allá adentro Y seguramente lo que busco esté protegido de alguna forma Quiero que te quedes detrás de mí en todo momento ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Aquí está Observa Se parecen mucho a los símbolos que me enseñaba mi padre ¿Qué son? Son protecciones mágicas Sellan la entrada Un paso más y hubiera sido a forminar al instante El objeto debe de estar dentro Pero no le veo por ninguna parte La barrera impide ver al interior Puedo retirar algunas de las protecciones Para poder pasar sin peligro Pero me llevará algún tiempo Vigila mientras tanto ¡Ale! 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 ! ! Que hao Una korra specIA bahía oh 危 Perdón. ¿Y si...? ¿Queda mucho? ¿Pero será posible? ¿Es que no te calles ni debajo del agua? ¿Quieres esperar un momento? Solamente queda un sello por desactivar. ¡No! ¡Te vamos a rebarar el gaznate! ¡Te voy a arrancar la piel a tiras! Es que nos basta con morir una vez Rápido, coge tu arma Vanest Es Corbel Rápido, ocúpate de los otros Sir Vanes Hülsen Caballero de la luz Una vergüenza Lord Corbel Caballero de la oscuridad Un traidor Aquí, el único traidor Eres tú No, tú tienes la culpa Tú le fallaste a la orden No tienes ni idea de lo que es la lealtad ¿Lo notas? Es tu miedo Has pasado demasiado tiempo huyendo Ya es hora de que te enfrentes a tu destino de una vez por todas No lo hagas, Corbel ¿De verdad serías capaz? Ya no creo que sí No lo hagas, la vuelta No lo hagas, por Dios No lo hagas, Grey No lo hagas, bye V hey Andchae Wave V hey Tiste Fe de sangre. ¡Vanis! 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 Juro servir y proteger... ...con mi espada y con mi poder... ...a todos los pueblos libres de la Atlántica... ...de todo mal que le aceche... ...ahora... ...y siempre... Vamos, repite conmigo, Sirvanes. El juramento. No sigas. Un juramento para proteger a las almas débiles de este mundo. Cuando nosotros tenemos el poder de ser sus dueños y señores, me repugna ver cómo los proteges con tanto afán. Pero lo juraste. Sí. Juré proteger Normandica. Y eso es lo que voy a hacer. Empezaré con cada hombre, mujer y niño de esta inmunda tierra. ¡Traeré la paz como gobernante de todos! ¿Sabes cómo va a acabar esto? Como debe acabar hace mucho tiempo, Vanes. No debiste entrometerte. De acuerdo. Has ganado. Pero por lo menos da una muerte digna. No te mereces el honor de mi espada. Te mataré con mis propias manos. ¡No! Vanes. Tranquila, no puede escapar. Hagamos lo que hemos venido a hacer. Pero ¿cómo pude? ¿Cómo pude quitar el último sello? A veces, en situaciones de peligro, nuestra mente reacciona y nuestros pensamientos se hacen realidad. La verdad es lo que te ha ocurrido a ti. Pero lo extraño es que hayas conseguido hacer algo que a mí me ha costado años aprender. Pero eso... Eso quiero decir que soy... ¿Qué significa? Todo a su tiempo. ¿Por qué está recubierto por unas cadenas? No son cadenas normales. Son las cadenas de la verdad. Esas cadenas se forjaron con parte de las armaduras de caballeros de ambas órdenes. Después de la guerra. Tan solo un caballero que pertenezca a ambas órdenes puede retirar las cadenas. Pero... Eso es imposible, ¿no? Por lo que me contaste, o perteneces a una orden o perteneces a la otra. No puede ser de la luz y de la oscuridad a la vez. Te equivocas, Herialda. ¿Qué haces? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? No he sido sincero del todo contigo. Yo... También soy un caballero de la oscuridad. No, por favor, no te asustes. No es lo que piensas. Me has mentido. ¿Por qué? Si quieres salir de dudas, coge mi mano. Iré a la confía en mí, por favor. Apenas eras una niña cuando sucedió. Ella... Ella es... Sí, es tu madre. No sé qué hacer, estoy desesperada. ¿Sabes a lo que me pongo viniendo aquí? Por favor, inténtase breve. Desde que ocurrió todo esto... No escucha. Lo he intentado todo, esta... Esta guerra va a acabar con él. La orden se está disolviendo. Yo no puedo... ¡Madre, madre! Mira lo que tengo para ti. Tienes que hacer algo. Es tu hermana. ¿Cómo puedes? No, puede que tengamos al mismo padre. Pero ahora no puedo hacer nada con ella, entiéndelo. ¿Cómo que somos hermanos? Entonces tú eres... Tengo poco tiempo. Todo se ha perdido. Han ganado. No, no. Ya te dije que no. Por favor, hazlo por mí. Lo sabe. Me he ido de casa y ahora viene a por nosotras. ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Y mi padre? ¿Quién es mi padre, Vanes? Corben. Corben es tu padre. Corred. Corred. Con esto no podrá alcanzarla. Rápido yo le entretendré. Corred. Qué conmovedor. Toda la familia reunida. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aléjate de ellas. ¿Cómo dices? Ya no la verás más. Vete y déjanos en paz. Maldita mujer. Corben, ya tuviste tu oportunidad. Tú cállate. Ella es mi hija y no me vais a apartar de ella. Vais a arder los dos en el infierno. Has ido demasiado lejos. He luchado por ti. Creía en tus razones. Pero esto... ¡A tu familia! Me decepcionas, hijo. No has aprendido nada de lo que es el honor de tu padre. No. ¡Levanta! ¡Levanta! Mira bien. Porque esta será la última. ¡No! ¡No! Nunca la tendrás. ¡No! ¿Por qué me ocultaste la verdad todo este tiempo? ¡Mi madre! ¡La dama del lago! Déjame explicarte. Tuve que enviarte a un lugar seguro. Se lo prometí a tu madre. Lo siento, mi alma, de verdad. Te odio. Venga. Aún queda algo por... ¿Pero qué pasa? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Qué te pareció ahora que sabes la verdad? ¡Maldito seas! ¡No! ¡Tú no puedes ser mi padre! Desgraciadamente para ti lo es. ¿Atacarías a tu propio padre? ¡Mala idea, pequeña! ¡Es hora de que te enseñe la sección! ¿Y tú eres mi hija? ¡Esto es todo cuanto sabes hacer? ¡Vanis! ¡Vanis! Iriel, coge el objeto Ese es el fin de todo esto Serás la primera de la nueva orden Vaya, aún le queda puertas al bastardo ¡Vais a morir los dos! Repite conmigo Juro servir y proteger Con mi espada y con mi poder A los pueblos libres de Narmántica De cualquier mal Que aceche ahora y siempre No, espera Únete a mí No volverás a hacer ningún mal Ni hacer sufrir a nadie más Ya te has manchado de sangre Aquí termina tu existencia Y con ella la oscuridad que creaste Y la sangre nunca olvidada ¡Vanis! 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 ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Acaso me hubieras creído? Te voy a echar mucho de menos Siempre estaremos contigo No temas, Irianda Sé fuerte ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Ahora Aprende de lo que te enseñé Y sobre todo Sigue tu corazón No temas, 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 no temas Gracias. ¿Fuisteis ayer al pueblo? Os estuve buscando toda la mañana. Sí, ayer estuve con madre. Estuvimos comprando en el mercado. Pues nos vi. Además es que no... ¿Qué ocurre? Corre, Sora. ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Socorro! ¡Suéltame! ¡Cerdo! ¡No! ¡Déjalo ahora mismo, maldito bordejo! ¡Ven aquí y no te resistas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Sobana, por favor! Estaba en mitad de algo importante. Lárgate en tu pony, o si no te unirás a ellas, pequeña mocosa. Deja a esas pobres almas en paz, o morirás bajo mi acero. ¿Lo has matado? No. Vivirá. Así aprenderá la lección. Ahora marchaos antes de que recobre el sentido. Espera. ¿Quién eres? Irialda Olsen. Caballero de la Luz. Protectora de Narmántica. Caballero de la Luz. ¡Vamos! ¡Vamos! Caballero de la Luz. Caballero de la Luz. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!